¡Buenas! En este vídeo te voy a contar un poquito mi historia de cuando comencé a perder el pelo y de esta manera poder ayudarte un poco a ti con la tuya. Es posible que tú ahora estés mirando este vídeo y estés en la fase, ¿no? En la que a lo mejor has comenzado a perder el pelo o estás como en las primeras fases de perder el pelo y sé exactamente cómo te sientes, sé exactamente lo mucho que jode, sé exactamente lo enormemente inseguro que te puede hacer sentir porque yo es literalmente lo que viví. Y bueno, espero que básicamente a través de contarte mi historia y cómo de bien hoy me siento yo con la calvicie, con el hecho de haber perdido el pelo, pues ayudarte a ti a que consigas exactamente lo mismo pero de una manera mil veces más rápida de la que yo lo conseguí. Así que comencemos. La historia comienza más o menos en el año 2003-2004. Creo que tenía 21 años. 21 años era cuando yo comencé a notar que se me comenzaban a hacer como entradas importantes aquí. Y recuerdo que en esa época estaba saliendo con una chica, yo en esa época vivía en Barcelona. Y recuerdo que ella me hizo algún comentario así como... Mira, yo he estado con algún chico que ha sido calvo y como que... Me intentó como animar, ¿no? Diciéndome, mira, no es tan grave como tú lo ves. Yo he salido con tíos que eran calvos y yo qué sé, me gustaban, ¿sabes? O sea, no, no... Pero yo aún y así seguía emperrado de que era lo peor, de que era una putada gigante y de que, bueno, de que el mundo se viene encima. Como siempre tendemos a mirar nuestros propios sufrimientos y las cosas que nos afectan, ¿no? Especialmente con cosas de imagen a veces peor de lo que lo ven los demás. Entonces, después yo me fui para Buenos Aires una temporada porque, bueno, yo estuve cuando era un poquito más joven viviendo varios años en Buenos Aires. Y después cuando tenía 21, mi hermano y mi padre continuaban viviendo en Buenos Aires. Y yo me fui como una buena temporada a visitarlos. En esa época conocí a otra chica y ahí como que realmente el tema de la cal... O sea, yo aún no me había rapado por completo, pero era como que comenzaba cada vez a volverse más en serio. Una cosa curiosa y graciosa que me sucedió en ese momento, que no tiene nada que ver con la calicia, pero que me hace gracia ahora que lo recuerdo, es que cuando yo estuve esos dos meses, entonces estuve un mes o dos o tres en Buenos Aires, me presenté al casting de Operación Triunfo de ahí y llegué a los finalistas en el casting. Es decir, creo que llegamos, si no me equivoco, eran 20 finalistas y yo estuve entre esos 20 y escogían a 10 o a 15 o yo qué sé qué. Y a mí me dijeron que no, por calvo. No, mentira. Pero no me cogieron al final. Pero mira, es una cosa que había olvidado y me hacía gracia compartirla. Bueno, entonces yo volví a Barcelona y recuerdo que la chica con la que yo conocí en Buenos Aires vino a visitarme un mes a Barcelona y en ese mes, recuerdo que fue cuando yo fui con ella, otro amigo mío y su novia, fuimos todos a la peluquería para que yo me rapase el pelo. Ese fue como el primer momento donde yo hice el primer paso de aceptación de que me estaba quedando calvo. Aún y así, mucha aceptación honestamente no había. Pero bueno, entonces, después de eso, yo hice un cambio muy muy radical a mi vida y me fui a vivir a la India, me fui a vivir a un monasterio. Sé que suena un poco raro y si nunca has visto ningún vídeo mío o si no has visto ese vídeo que yo tengo que se llama Viví 7 años en un monasterio donde lo explico todo un poco con más profundidad. Pero un poco para que, si no me conoces, para que tenga un poquito de lógica y se entienda un poco por qué yo me fui a un monasterio. Yo ya hacía como dos o tres años en el que estaba pues enormemente metido en el crecimiento personal, en mejorarme como persona y como que me lo tomé bastante en serio esto de mejorario como persona. Y eventualmente, pues me fui metiendo un poco en la espiritualidad, no de religión y todas estas cosas, pero me fui metiendo en la espiritualidad y leí un libro de un tío que me impactó, que me dio en el nervio profundamente y la historia de este tío norteamericano había sido que con 22-23 años se había ido a la India porque quería conocer como maestros en India, conocer un poco la espiritualidad de ahí y tal. Y bueno, me sentí enormemente identificado y quise probar la misma experiencia. Y cuando me fui a la India, pues me sentí enormemente bien, experimenté un montón de crecimiento interior y bueno, ese es un motivo por el cual yo estuve muchos años viviendo en un monasterio. Pero volviendo a la calvicie, el caso es que el hecho de yo haberme ido a la India y estar viviendo en un monasterio, el tema de mi imagen, pues dejó de tener absolutamente ninguna importancia. No es que yo no me arreglase y tal, pero básicamente, pues el hecho de que yo había perdido el pelo, pero no... desapareció, desapareció cualquier inseguridad, cualquier cosa, tal y cual. Pero volvió a aparecer más tarde, no es que yo... que desapareció y ya. Volvió a aparecer más tarde después, al cabo de varios años, cuando yo salí del monasterio, que ya salí casi con 30 años, es decir, yo entré con 23 y estuve viviendo de esa manera hasta casi los 29 o algo así, más o menos. Entonces, cuando yo me fui de ese modo de vida, yo volví a Barcelona y recuerdo que estuve unos meses viviendo en Barcelona, no sé si seis meses o algo así, en el que me acerqué un montón a chicas y no me cubría la cabeza. Es decir, yo recuerdo que pensé que no iba a tener éxito con las chicas, que el hecho de yo ser calvo me iba a afectar enormemente y a mi sorpresa no fue así. Es más, tuve un éxito bastante rotundo, que en parte tuvo mucho que ver con que yo, pues, jugué lo que yo llamo a los números muy agresivamente. Es decir, yo me acercaba a un montonazo de chicas, porque entiendo que cuando juegas a los números agresivamente, pues, aumenta un montón tus probabilidades de éxito. Bien, pues, tuve bastante éxito. Dicho esto, en esa época que yo vivía en Barcelona, pues era cuando había esa recesión mundial que sucedió en el 2008, más o menos, y en España se comenzó a sentir bastante fuerte. Y recuerdo que como que todo el mundo estaba siendo despedido, todo el mundo tenía problemas económicos y tal, y a mí dije, yo me voy a ir de este país antes de que me toque a mí. Y decidí irme a un sitio donde el ambiente económico, pues, fuese un poquito más próspero y donde mis probabilidades de, bueno, pues, de como mínimo tener un trabajo y poder mantenerlo fuesen más fuertes. Así que cogí las maletas y me fui a Londres. Me fui a Londres y cuando estuve en Londres, no entiendo muy bien por qué, pero recuerdo que la época en la que yo vivía en Londres, que fueron unos dos años, dos años y medio, retomé enormemente el complejo de ser calvo. Y fueron años, o sea, fue un par de años. Yo fui con el gorrito, el gorrito este de lana, que lo llevas así un poquito, ¿sabes? Como por atrás. No sé cómo se llama el gorrito, pero ya supongo que entiendes el que quiero decir. Y estuve yendo con el gorrito un montón. Recuerdo que el tema de la calvicie, lo normal es que pasas por la fase de estar acomplejado y tapártelo y escondértelo bien al principio, pero por todo lo que me fue sucediendo en la vida de haber ido al monasterio, esto, lo otro, tal, no sé qué, es como que yo eso no lo viví, pero sí lo viví prácticamente casi 7, 8, 9 años más tarde, que fue cuando estuve ahí en Londres. Y ahí recuerdo que fui un montón, o sea, siempre estaba con tapándomelo, cubriéndomelo, sintiéndome acomplejado de ser calvo, etc., tal y cual. A pesar de eso, yo seguía un poco con la dinámica de intentar jugar a los números agresivamente y acercarme a un montón de chicas porque quería que me fuese bien en ese ámbito y me fue relativamente bien también. Y nada, después de eso, cuando yo ya dejé de vivir en Londres, me mudé a Tailandia porque ahí es cuando comencé a interesarme un montón en comenzar a ganar dinero online y ser independiente geográficamente. Me interesaba mucho vivir el estilo de vida que vivo ahora y es que básicamente puedes vivir donde te da la gana porque ganas tu dinero online y tal y cual. Bueno, pues ahí cuando me fui a Tailandia realmente recuerdo que fue un momento donde yo ya dejé de ir con gorras y tapármelo. Y fue como la primera vez después de toda esa temporada en Londres donde yo comencé a sentirme 100% cómodo en mi calvicie. Y no solo eso, sino que hice un esfuerzo activo en que así fuese a través de no taparme la cabeza nunca porque considero que el hacerlo esto día sí, día también, te ayuda muchísimo a acabar aceptando y sintiéndote bien en tu propia piel. Es decir, siendo un hombre que ha perdido el pelo y está todo bien con el mundo. Y desde entonces pues me he sentido enormemente bien. Y no solo eso, sino que me ha motivado muchísimo a enfocarme y a querer mejorar mucho como hombre. Tanto económicamente como físicamente. Son dos áreas que yo considero que están 100% en mi control. A diferencia del pelo, yo no puedo realmente hacer que mi pelo natural vuelva a crecer. Podría hacerme alguna operación de estas. Lo he mirado un poco, creo que tengo una calvicie un poco demasiado avanzada. A lo mejor estoy equivocado. Honestamente no lo he mirado muy profundamente. A más a más yo siempre he tenido muy poco pelo. Es decir, cuando tenía pelo tenía como poco pelo, poca matuja. Y muy fino. Entonces, no soy como un candidato idóneo. No tengo un montonazo de pelo ahí como gordo. Mi hermano, por ejemplo, es todo lo opuesto. Tiene muchísimo, muchísimo pelo. Muchísima cantidad de pelo. Y además, gordo y grueso, ¿sabes? Pero sí, el aspecto de la economía y mi aspecto físico, mi fitness, de cómo me he visto y tal cual, son dos aspectos que están 100% en mi control. Y son los que yo le dedico más energía. Es decir, cuando te enfocas en las cosas en las que sí tienes control, creo que experimentas muchísima más felicidad. Muchísima más satisfacción y te resulta muchísimo más fácil vivir tranquilamente, sin que te moleste las cosas que no están en tu control. Así que nada, si tú estás en esta fase, como en los primeros años, en los primeros momentos de haber perdido el pelo, hay algunos consejos que te puedo dar. Así que un poquito mi consejo si estás en las primeras fases de perder el pelo es, si tienes alguna forma de poder salvarlo, hazlo. Yo ahora, con lo que sé, si estuviese en los primeros momentos donde yo comencé a perder el pelo, hubiese mirado seriamente el haber hecho lo que se llama, no sé si lo digo correctamente, trasplante capilar, si no me equivoco. Si lo digo incorrecto, discúlpame, no estoy muy metido. Lo hubiese mirado, lo hubiese mirado porque yo he visto como antes y después de muchísima gente que ha comenzado y que está como en las primeras fases y le cogen un poco de pelo, tal, no sé qué. Y bueno, he visto resultados auténticamente espectaculares. Que se me ha abierto la boca y he dicho, wow, tío, es que realmente han quedado como nuevos. Entonces, si tú puedes hacerlo eso, yo lo recomendaría enormemente. Lo puedes hacer probablemente en tu país. Sé que hay algunos sitios que lo hacen enormemente bien, como en Londres, por ejemplo, algunos sitios en Estados Unidos. Y también sé que hay un movimiento grande de hombres que se van a Turquía, porque en Turquía hay un montón de clínicas de estas que ya tienen muchísima experiencia, que salen mil veces más baratas, es decir, creo que no te cuesta más de dos mil o tres mil pavos toda la experiencia. Con hotel y todo incluido. Y los resultados realmente son espectaculares. Entonces, si tú puedes salvarlo de alguna manera, hazlo. Y si por lo que sea, pues esto no es una opción o decides ir adelante con simplemente aceptar el ser calvo, pues es una opción para mí la mejor y probablemente la más válida. También sé de gente que se ha hecho el tema del trasplante capilar y eventualmente han llegado a la realización de que lo mejor era simplemente aceptar que, bueno, pues que habían perdido el pelo y que ya está. Desde luego, no todos los casos son así, pero he leído varias experiencias de hombres que, después de haberse hecho el proceso, simplemente han llegado a la conclusión de que simplemente lo mejor era, pues, abrazarse una realidad. Y si esto es el paso que vas a seguir, pues te lo recomiendo gratamente. A veces estamos enormemente apegados a muchísimas cosas y entre ellas es evidente que el apego que tenemos a nuestro pelo es grande. Ha sido parte de nuestra identidad, de nuestro físico durante un montón de años y perderlo es como que te arrancan una parte del cuerpo y encima una parte importante porque tu aspecto cambia enormemente cuando pierdes el pelo. Entonces, el proceso de aceptarlo yo creo que es un proceso enormemente recomendable, el que te va a costar un poquito de esfuerzo al principio, pero cuanto más tiempo va pasando y cuanto más mayor te vas haciendo, más fácil es. Especialmente también con este otro consejo que te voy a dar, que lo repito muchísimo en mis vídeos, de enfócate en tus finanzas y enfócate en tu fitness, porque son dos áreas que están 100% en tu control y van a tener un efecto considerable en elevar tu atractivo enormemente. Es decir, no es lo mismo un hombre calvo con un cuerpo feo que un hombre calvo que cuando se saca la ropa se ve bien, se ve bonito. Entonces, eso es algo que está totalmente en tu control. De la misma manera, si tú aprendes a vestirte y a maximizarte con la vestimenta, vas a incrementar tu atractivo también. Esta es otra área que está 100% en tu control. Y, por último, el aumentar tu economía es una área que primero te va a ayudar en la vida enormemente, porque la vida, honestamente, es más fácil con más dinero y hay más felicidad en general cuando tienes dinero. Aparte de eso, tú siendo un hombre con dinero, es decir, si tú eres un hombre rico, tu valor en el mercado se eleva. El otro día vi un videoclip de Marilyn Monroe que explicaba esto de una manera bastante interesante. Y salía ella con un hombre o dos o tres, así como, no sé si era como una cena o algo así, y salía ella diciendo de que un hombre rico era como una mujer que está buena. Es decir, tú, como hombre, tú no te casas con una tía solo porque está buena y ya está. Pero, joder, Dios mío, ayuda una burrada si lo está o no. No, pues de la misma manera para las mujeres, cuando ven a un hombre que tiene muchísima abundancia financiera, es exactamente lo mismo. Desde luego que muchas de ellas, bueno, hay de todo. Hay tías que se van a casar contigo solo porque tienes pasta. Hay un porcentaje de chavadas que lo hacen esto. Pero, en general, muchas ticas no se van a juntar contigo solo porque tienes dinero, pero, madre mía, tío, sí, ayuda, ayuda una burrada porque toda la experiencia que una chica tiene contigo cuando sale contigo, cuando es tu novia, cuando se cuesta contigo, cuando, yo qué sé, si decides casarte con ella, cuando te casas con ella o lo que sea, pues no lo recomiendo. Pero toda la experiencia que una chica tiene contigo está enormemente elevada. Si tú eres un tío que tiene pasta por el tipo de sitios a los que ella va a estar contigo, a los tipos de sitios a los que puedes llevar, el tipo de experiencias que tú le puedes proporcionar. Así que te recomiendo enormemente de que, si te sientes inclinado hacia ello, que seas un hombre que intenta maximizar su economía al máximo y que te conviertas, pues, literalmente, tanto económicamente como físicamente, en la opción, en la mejor versión, que se dice, es un poco cliché, pero, en la mejor versión de ti mismo, que maximizas estas dos áreas al máximo para elevar enormemente tu atractivo. Así que nada, espero que este vídeo te haya ayudado. Si tienes cualquier comentario y quieres dejar tu experiencia de haber perdido el pelo, o, a lo mejor, es una persona que ya ha pasado por el proceso y tienes otro tipo de consejos para gente, pues, déjalo en los comentarios porque también, entre nosotros, pues, nos podemos ayudar, ¿no? Es posible que, bueno, seguro que hay un montón de cosas que yo no he dicho y que pueden ayudar un montón a los demás. Así que si quieres dejar un poco tu experiencia o consejos, si tú consideras que puede ayudar a otros que están pasando por lo que tú has pasado, por lo que yo pasé también, pues, te animo a que lo dejes en los comentarios. Y nada, te mando un abrazo gigante, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.